Y esa es una de las cosas que no dicen, que no cuenta la historia, que Cuba fue un experimento político que marcó varias generaciones. ¿Qué era aquello? ¿Una utopía o realmente era una trampa? Pregunto, había una agenda muy bien trazada que venía dirigida desde Moscú. Bajo la promesa de libertad se escondía un sistema que convirtió a los cubanos en los engranajes de un experimento y los que orquestaban aquel experimento no eran los hombres más visibles. ¿Quién fue el verdadero cerebro que orquestó el comunismo cubano? Fidel Castro negaba una y otra vez, una y otra vez, que no era comunista, pero detrás de él había un hombrecillo gris. ¿Quién era? Porque eso no lo enseñan en las escuelas, eso no te lo dicen en Cuba. Había una conspiración, había una red secreta de los soviéticos. Este libro, este libro te descubre eso y te descubre mucho más. Ernesto Miami. La historia oficial de la Revolución Cubana ha sido durante mucho tiempo una narrativa centrada en la figura carismática de Fidel Castro y un grupo de jóvenes rebeldes que lucharon contra la dictadura de Batista. Pero como todo proceso social que busca permanecer y atrapar con su narrativa, había que conectarlo con otros pasados gloriosos. Y ahí viene desde la figura robada y rapiñada de José Martí y un vínculo tan nefasto como la llamada generación del centenario. Había que lograr un vínculo con un pasado nacionalista e independentista. Y aquellos jóvenes se autoproclamaban los seguidores de las ideas martianas. Y entonces la supuesta historia de la revolución se confunde. Y a estas alturas resulta que José Martí, que era un liberal al estilo de Thomas Jefferson, le han convertido en un protocomunista y casi sin saberlo los niños ya no pueden distinguir, los niños cubanos ya no pueden distinguir entre un mambí y un cuadro del PCC. En el mismo cartucho meten a Mella, a Guitera, a Echeverría, a Camilo y Dios sabe a quién más. Es una orgía histórica donde ya nadie sabe quién es quién ni qué pensaba cada quién. Y para colmo, personas que murieron antes del nacimiento de Fidel Castro, por arte de la magia propagandística, se perciben como si fueran sus correligionarios y seguidores de sus ideas. La historia de la revolución cubana se estudia poco y se estudia mal, incluso a niveles académicos. Cuando conversas con estudiantes de historia de la Universidad de La Habana, te das cuenta que a ellos también le han contado esa historia edulcurada y empalagosa de la gloria y el triunfo. Pero que deja tantos y tantos cabos sueltos, que es una historia fofa, sin espina dorsal, que se dobla, que se cae, que no se sostiene porque es una historia adjetivada, donde los buenos son inmaculados y dignos y los malos son esbirros, gusanos y antipatriotas. Por suerte, la historiografía cubana es una moneda de dos caras. Y aunque los castristas tienen una maquinaria de venta ideológica muy importante y un alcance político y cultural bien engrasado a través de todos sus compinches intelectuales, muchos exiliados cubanos en todas partes del mundo han ido dejando huella contando la otra cara de esa historia. Desde biografías, ensayos periodísticos y literatura de ficción, cientos de intelectuales cubanos exiliados han publicado incansablemente sobre los desmadres y mentiras de la Revolución Cubana. Pero, como el título de aquel documental de Néstor Almendros, nadie escuchaba. La maquinaria propagandística de la izquierda comunista y socialista es capaz de venderle arena del Sahara a un berebere. Los intelectuales occidentales apoyaron la Revolución Soviética incluso después de que el mundo conociera las purgas, asesinatos y campos de trabajo forzados del estalinismo. Y cuando llegó la versión caribeña y finalmente Fidel Castro se quita la máscara de guerrillero demócrata y nacionalista para ponerse la uchanca soviética, los intelectuales seguían martillando la idea de que el socialismo era una sociedad más justa, una sociedad más moral y justificaban todos, todos los desmadres de Castro y vendían el paraíso socialista caribeño como el último reducto de las buenas ideas comunistas. Mientras veían, mientras veían, a más del 10% de la población cubana escapar como podía de los jardines de aquel Edén Rojo. Pero cuando uno profundiza en la historia de las luchas revolucionarias cubanas desde las primeras décadas de la República hay fichas que no encajan, huecos explicativos donde no juega la lista con el billete. Y una idea que siempre me ha martillado desde que comencé a estudiar con más profundidad la historia de Cuba era con qué facilidad las fichas de aquella supuesta revolución que combatió desde diferentes frentes, con las armas en las montañas en las ciudades, con las ideas en disímiles publicaciones, con las huelgas en los sindicatos obreros, cómo aquello que decían que era más verde que las palmas pasó a convertirse en el primer país socialista en el Nuevo Mundo. Desde el inicio había un mensaje que pretendían dejar claro y era que no era una revolución comunista. Fidel Castro repetía una y otra vez en inglés, en español, que no era comunista. Y lo único que hacían los líderes de los diferentes movimientos, entiéndase aquí, el 26 de julio, el directorio revolucionario, era repetirlo de una y otra vez. Esta no es una revolución comunista. Sin embargo, una cosa decían sus bocas y otra era lo que estaba pasando en los mandos dentro del nuevo sistema social, donde iban cada vez más escalando posiciones muy importantes cuadros del PSP, los cuadros comunistas. Recordemos que en su carta de renuncia a Fidel Castro en 1959, el entonces comandante Uber Matos advierte lo que se dio en llamar el asunto comunista, o sea, la presencia y penetración del PSP en los altos mandos del nuevo proyecto social. Ya lo habían advertido también el presidente Urrutia, que le costó el puesto, y el capitán Díaz-Lanz, que acababa de abandonar el país. El asunto comunista era espinoso y Castro no hacía más que negarlo a pie juntilla, mentir en cada discurso y acusar de contrarrevolucionario a aquellos que mencionaban la posibilidad de que el comunismo hacía metástasis en la sociedad cubana. Y cuando Uber Matos se consideró lo suficientemente fuerte, alentado por la propaganda de la reacción, alentado por los halagos de la reacción, que estaba tentándolo, que estaba halagándolo a ver si conseguían obras de él, ¿a qué se dedicaba? Se dedicaba a acusarnos a nosotros de comunistas. ¿Acusarnos de comunistas para qué? Acusarnos de comunistas para ganarse el halago y para ganarse el apoyo de la reacción, para ganarse el apoyo de cancillerías extranjeras. Presentarse acusando a los compañeros más valiosos de esta revolución de comunistas. Quien se dedique a la innoble y ruin tarea de acusar de comunistas a los compañeros revolucionarios, lo que está haciendo es hacerles el juego a Trujillo, a la reacción nacional, a los grandes intereses internacionales, a los criminales de guerra, a Masferrer, a Batista, a Ventura, a Carratalá y a todos esos criminales. Como decía, había mucho que no encajaba y se creó aquella leyenda que todavía persiste, que realmente había sido una revolución nacionalista y democrática, pero que se torció hacia el comunismo empujados por la mala gestión diplomática de Estados Unidos desde 1959. Si bien esta narrativa no parecía completamente errada, seguían muchas fichas del rompecabezas que no encajaban. Sientes cuando lees artículos y sucesos de la época como que hay algo detrás de la historia que no llega a cuajar. En la filosofía de la ciencia hay un concepto llamado inferir entidades no observables, que describe cómo los científicos pueden descubrir, describir o deducir la existencia de cosas que no pueden ser observadas directamente mediante los sentidos, pero cuya existencia puede ser inferida a través de sus efectos en los que sí podemos observar. O sea que a partir de experimentos, aunque no podemos observar directamente ciertas cosas, podemos inferir que pudieran existir porque medimos los efectos de estas. A ver, ténganme calma que ya estoy llegando al punto. Muchos me piden que les recomiende libros, lecturas, etc. Hoy quiero hablarles de un libro que plantea una tesis fresca, una tesis diferente y que nos ayuda a entender mejor las entidades no observables, que una vez identificadas arrojan luz sobre el complejo caso cubano. Me refiero a El soviocaribeño de César Reynel Aguilera, una obra que hemos mencionado y recomendado en otros videos, especialmente en aquellos relacionados con el juicio de Marcos Rodríguez, el famoso juicio de Marquitos. Pero ¿cuál es la tesis de este libro que lo hace tan interesante? ¿Cuáles son esas entidades no observables? Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. Uno, puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Dos, puedes dar una pequeña donación en el botón de súper gracias. Tres, puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. La tesis del soviocaribeño es contundente. Sostiene que la verdadera fuerza detrás del ascenso de Castro al poder y la transformación de Cuba en un Estado comunista no fue otra que el antiguo Partido Comunista de Cuba, el PSP fundado en 1925. Aguilera desafía el discurso oficial que por mucho tiempo nos ha presentado a los viejos comunistas cubanos como figuras secundarias tanto antes como después de 1959. Aguilera nos propone que la revolución cubana, lejos de ser un evento espontáneo, liderado exclusivamente por Fidel Castro, fue el resultado de un trabajo sigiloso y metódico de agentes comunistas con un núcleo central de inteligencia soviética detrás a la sombra, guiado por un sastre polaco de apariencia muy gris. Esta red compleja nos revela una organización intrincada de varios niveles con un núcleo central que operaba bajo la dirección de Moscú. Este plan fue clave en la formación y dirección de los procesos revolucionarios cubanos mucho, mucho, mucho antes incluso de que Fidel Castro entrara en la escena pública. Uno de los personajes fundamentales de esta historia, una de esas entidades no observables, poco conocida por los cubanos, es Fabio Grosbart. Según Aguilera, este hombre aparentemente anodino, con su aspecto discreto y su presencia casi invisible en la vida pública, fue en realidad el cerebro detrás del entramado comunista que durante décadas fue tejiendo y tejiendo una red de control por toda Cuba. Este hombre gris, uno de los ancianos estos con camisas de mangas cortas y gafas de pastas que circulaban por La Habana y que a simple vista parecían inofensivos, resulta ser una figura clave, muy clave, en la historia de Cuba en el siglo XX. César Reynel, en el segundo capítulo titulado El Polaco, nos presenta a Grosbart, un judío nacido en Polonia que llegó a La Habana en 1924 y que sorprendentemente un año después ya formaba parte del primer congreso del Partido Comunista de Cuba, incluso sin hablar español. Según el autor, tan temprano como en ese mismo año, Grosbart había establecido contactos directos con Moscú incluso antes de la fundación del PCC en agosto de 1925. El libro destaca a Grosbart como un agente enviado por la Tercera Internacional, la Comitern, para establecer y dirigir el aparato comunista en Cuba. Grosbart fue el arquitecto de una red de inteligencia e influencia que operó durante décadas formando generaciones de cuadros comunistas que facilitarían el eventual ascenso de Fidel Castro. A lo largo de toda la obra, César Reynel va tejiendo piezas de un rompecabezas que dan sentido a muchos eventos que parecían eventos aislados o fruto de la casualidad. La penetración de Grosbart y la red comunista que construyó en Cuba explican el cambio drástico que sufrió la Revolución Cubana pasando del verdor de las palmas a la rojiza bandera de la hoz y el martillo. No fue un giro al azar, sino el resultado del meticuloso trabajo de estos hombres grises, hombres como Grosbart. El soviocaribeño sugiere que Fidel Castro, tan aclamado por su liderazgo y su habilidad estratégica, fue en gran medida una pieza más en este juego orquestado por el aparato comunista que desde mucho antes, mucho antes del triunfo revolucionario ya había trazado una ruta, una ruta clara hacia el establecimiento de un Estado comunista en Cuba. Este giro de perspectiva no solo pone en duda la narrativa oficial que presenta a Castro como un líder autodidacta que radicalizó su posición tras el triunfo, sino que también cuestiona la verdadera naturaleza del movimiento 26 de julio, sugiriendo que éste fue en parte instrumentalizado por el PSP y el ala de inteligencia soviética para lograr los objetivos que tenía. Reynel sugiere que el éxito de Castro no se debió tanto a su carisma personal o habilidades políticas y militares, sino al cuidadoso trabajo de penetración y manipulación llevado a cabo por los comunistas y su aparato de inteligencia. El libro sostiene que este grupo no solo asesoró y protegió a Castro desde finales de los años 40, sino que también orquestó eventos claves como la rápida caída de Batista y la temprana alianza con la Unión Soviética. Una de las piezas claves que sustenta esta tesis es la penetración comunista en prácticamente todas las esferas de la vida política, social y cultural de Cuba antes de 1959. Aguilera nos muestra, a través de su investigación, cómo los comunistas lograron infiltrarse en sindicatos, organizaciones estudiantiles y otras estructuras políticas utilizando estas plataformas como trampolines para extender su influencia de manera solapada. A través de este trabajo de infiltración se habría logrado un control considerable del aparato estatal cubano en tiempos de la República, mucho, mucho antes del triunfo revolucionario. Un hecho que habría facilitado la rápida consolidación del poder por parte de los comunistas tras la huida de Batista. Con cierto humor cínico que se trasluce en los títulos de los capítulos, César Reynel va destruyendo muchas de las leyendas y relatos de los cuales por décadas la propaganda cubana se ha servido para crear su mitología en el mundo. Una de las propuestas más interesantes del libro es la idea de que el carácter comunista de la Revolución Cubana no fue una radicalización posterior al triunfo, sino una orientación planificada desde sus inicios. Esta visión contradice la narrativa más extendida que plantea que Castro fue gradualmente inclinándose hacia el comunismo debido a las hostilidades de Estados Unidos y la influencia de la Unión Soviética en los primeros años del gobierno revolucionario. Para Aguilera, el comunismo estaba en el ADN de la Revolución mucho antes de que las palmas se tornaran en banderas rojizas. La intervención de Moscú a través de agentes como Grobar fue decisiva, decisiva en este proceso. Por supuesto, por supuesto, como cualquier idea novedosa, el libro ha tenido sus críticas. Algunos detractores cuestionan la veracidad de las fuentes utilizadas por Aguilera, en particular los testimonios orales y las memorias familiares que sirven de base para alguna de sus afirmaciones. Además, han señalado que la tesis central del libro tiende a minimizar el papel de otros actores en la Revolución, simplificando la complejidad de los eventos en una narrativa casi casi conspirativa. Aunque habría que recordar, habría que recordar y habría que reconocer que no hay nada más conspirativo que el comunismo, ni nada más conspirador que un comunista. Yo no conozco a César, más allá de leerlo y hasta donde sé, no es un historiador académico. Y creo que eso, y el hecho de vivir en una sociedad libre desde 1995, le permitió este enfoque novedoso y desprejuiciado sobre la historia cubana. Creo que precisamente haber nacido en el núcleo de una familia del viejo Partido Comunista, desde muy niño escuchaba a los adultos debatir y discutir la historia y la realidad cubana. Mientras tomaban café, aquellas figuras que eran habituales en su casa, incluyendo sus padres, no tenían nada de ordinarias. Habían participado activamente en los procesos históricos. Aquel niño estaba escuchando la historia de primera mano y contrastándola con las historias que le contaban en las escuelas. Pero el soviet caribeño no es un anecdotario que ya sería interesante en sí mismo. Es mucho más que eso porque aquellas anécdotas, en mi opinión, son solo el punto de partida del investigador. Aguilera es médico y tiene un máster en bioquímica clínica y esto que parece un desvío intelectual para alguien que luego escribirá sobre historia es, creo yo, un plus necesario. La formación científica de César le llevó a hacerse preguntas, hipótesis y a lanzarse en busca de pruebas. El libro contiene más de 500 citas, muchas de ellas de fuentes de diferentes naturalezas y procedencias que van desde documentos de los servicios de inteligencia checoslovaco y todo tipo de publicaciones cubanas, de publicaciones extranjeras. Esta parte es la que me pareció más interesante cuando hace unos años leí el libro y es que la tesis del soviet caribeño me revelaba esas fichas necesarias para entender el rompecabezas histórico. Yo infería entidades no observables. Sabía que habían piezas torcidas, las piezas deformadas en las narrativas sobre la Revolución Cubana. Mi intuición me decía que había algo más y mucho de ese algo. Comienza a tener más sentido a partir de la lectura de este libro. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices del Estado Comino y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, al igual que ellos dieron sus vidas, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes por los humildes y para los humildes no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte, vencerán! En esta fecha de tanto significado puedo afirmar que nuestro mayor orgullo y satisfacción es haber estado junto a Pidale en cada momento de alegría, indignación o tristeza fieles a sus enseñanzas y a su ejemplo, aquí estamos, ratificamos que nos mantenemos con el pie en el tribu y listos para la carga al macete. ¡Viva la dictadura! 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 sobre el proceso revolucionario cubano y hacernos ver esa historia out of the box. Y como digo, en mi caso particular me dio la llave para entender esas entidades no observables de la historia cubana que intuía, que presentía, que sabía que estaban ahí pero que no tenía pruebas de su existencia. Si te gusta leer, ahí te dejo el link, cómpratelo. Si quieres hacer un buen regalo a un amigo, a un familiar dentro o fuera de Cuba ya sabes, serán los mejores 20 dólares que te gastes hoy. El soviet caribeño es una sacudida, es un desafío al discurso oficialista y nos obliga a mirar las sombras de nuestra historia reciente desde una nueva perspectiva. Ahí te lo dejo. Si te gustó este video, suscríbete al canal y si no es un abuso, compártelo y regálame un like. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vida. Gracias por ver el vídeo.